El té, ¿cómo quedó? Cuéntame, háblame, háblame Está rico Está rico, se te hace así Ok Siento que se ve bastante bien Está de... tomable para mí No sé si se escucha asthma Está caliente, pero no sé, igual un poquitito Está muy caliente Pero está bueno Está rico Está rico Deja que se fríe un poco ahí Podemos beberlo Ok, let's do this Este es el episodio número 6 Bienvenidos a El Otaku Podcast Number 6 Number 6 Este episodio vamos a dedicarlo A películas de acción Esto se va a llamar El Action Flix Episode Episode Number 6 Ok ¿Por qué películas de acción? Lo que pasa es que Últimamente O sea, en estos últimos días Esta última semana Por alguna razón u otra Han salido varias películas de acción Que nos interesan O han salido trailers de películas de acción Que nos interesan O de momento nos enteramos de películas de acción Que no hemos visto y queremos ver Y por alguna razón u otra no habíamos podido Y entonces sacamos el tiempo también para verlo Que no eran nuevas Y como que por alguna razón También no había muchas como que uploaded Estaban muchas en el cine También Esa otra Ajá Que es la primera que vamos a hablar La primera película que vamos a estar hablando hoy Una película que vimos en el cine literalmente hace como dos horas atrás Sí, está fresca Ajá, está fresca en nuestra mentecita Y vamos a empezar en verdad El punto es que este episodio va a dedicarse a películas de acción Y vamos a comenzar con la primera que la estábamos viendo ahorita mismo literalmente A las cinco Ajá, a las cinco fuimos Ahora mismo son las ocho y pico Así que a las cinco fuimos allá Terminamos de ver la película como a las siete Exacto Hace menos de una hora que no la terminamos de ver en verdad Así que está fresquecita en nuestra mente Literalmente Y es Shang-Chi Shang-Chi ¿Cómo que se llama? Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Que actualmente está en el cine todavía Aunque lleva ya Lleva unas cuantas semanas Lleva unas cuantas semanas Pero está todavía buena porque el cine estaba lleno Bueno la tanda específicamente estaba bastante llena Eso significa que la película se está moviendo Y es porque estaba buenísima De verdad que yo diría que Top notch, quality Películas de superhéroes así de buenas Que yo haya visto en el cine No me acuerdo hace cuánto De verdad que Porque hay par de películas de superhéroes que han salido recientemente Y están chilling Pero así a este nivel de calidad Los efectos que tenía era como que mágicos Brutal Y los action sequences también O sea las peleas Porque no hacían rely No dependían muchísimo De efectos como que Explosiones, pitotas No, era bien Bien hand to hand Vamos a meter Exacto Era así todo el tiempo Y eso como que estaba super entertaining Me tenía ahí captivada Y yo wow Que pelea más brutal Y también como que lo visual Era como que lo ponían en slow motion So today Y a lo que estaba sucediendo De verdad Como ellos estaban usando sus técnicas Para pelear y defenderse Porque en cierta forma Es una pel Es una película de Kung fu O vamos a decir un martial arts Exacto Ok, en ningún momento mencionan kung fu ¿Verdad? O karate O Pero el punto es que Es artes marciales Sí, exacto El tipo de acción es como que artes marciales Así que Yo siento que Hace tiempo tampoco Además de que ser Ok Algo que se me olvidó mencionar Es una película de Marvel ¿Verdad? Makes sense No estoy seguro Si Shang-Chi O sea Era Esto de Shang-Chi Era Unas Una cómica Antes de Déjame preguntar eso Puede ser Vamos a preguntarle a Google Google Was Shang-Chi A Comic Before Movie Porque Usualmente Las cosas O las películas Que saca Marvel Son basadas En En Historia Pero Esta específicamente De verdad que Parece No sé Parece que sí Mira Sí Full Mira que cool Mira el dragón y todo Me encanta Brutal Pero Al parecer Es una cómica reciente No para nada Shang-Chi First appeared In Special Marvel Edition 15 En diciembre 1973 Wow En sí Es un character Bastante viejo En cuanto al universo de Marvel Qué brutal Y básicamente Él es Master of Kung Fu ¿Ves? Aunque en la película En ningún momento mencionaron Kung Fu No Era artes marciales Exacto Pero yo me di cuenta Por el estilo Por el tipo de movimiento que estaban haciendo Me encantaba Y el tipo de pelea Se notaba que era Kung Fu Porque el Kung Fu Es bastante Como Movimiento así bien fluido Ajá Ruido como bailando Sí Y se notaba Se notaba Brutal En la película Que en cierta forma Las peleas eran como Bueno Eran como una coreografía Literal Brutal Parecía como un baile Pero a la misma vez Era una pelea Porque estaba pasando un montón de cosas Estaban haciendo Brutal Y usaban como que elementos Como que aire Agua Algunos manipulaban otras cosas Que eso está súper cool Sí porque Yo era bastante fantasía yo diría Es otro detalle Que no tenía miedo A mí me encantan estas películas así Que no tienen miedo A aceptar lo que son Es como que si tú vas a hacer una película de fantasía No trates de mantenerlo real Exacto O sea tirate full a la fantasía Y en esta literalmente Es como que Súper bien Te transportan a otro mundo Y no vamos a entrar en mucho detalle Pero es como que te transportan a otro mundo En el sentido de que pasan unas cosas Y salen unos characters Brutales Que no se mantienen como que humanos ¿Verdad? Es fantasía Y me gustan los personajes mucho Como actuaron en esta película Los actores Los personajes Bueno sí Los personajes Exacto Los actores Actúan los personajes de la película Estaban buenísimos De verdad que sí Brutal Le metieron brutal Literalmente Los principales Bueno es que Todos los actores Yo digo como que Yo no pienso que ninguno Hizo un mal trabajo O ninguno fue hardcore Para nada Literalmente todo Para nada Las partes que fueron hardcore Eran hardcore a propósito Vamos a decir ¿Verdad? Que no es como que Esta película que a veces se tira un chiste Y se supone que sea gracioso Y tú como que Y tú como que Pero sí tenía Se atrevía a ser chistoso Ajá En sus momentos Que yo siento que Marvel Tiene algo con las películas Hacerla así Sí Es que por alguna razón Marvel Y eso a mí me gusta de Marvel A veces DC Me gusta que Se toman las cosas serias ¿Verdad? Pero a veces como que Se va tan serio Que uno se queda como que Literal Ahí como que ajá Como que Solo inmediato Es que a nosotros nos gusta también Esas Las cosas como que graciosas A nosotros nos gusta mucho La comedia Sí Y lo que es como que Upbeat En ese sentido Yo siento que también Tenía como que chistes Había niños allí Y lo entendían Sí O sea no se va El de Ninguno de los extremos Es bastante neutral Ajá Y me gusta que sea así Sí La película en realidad No es que Se tira como que No es que está hecha para niños No Porque tiene escenas fuertes Sí es verdad Pero la misma vez Es PG-13 So ¿Qué significa eso? Que tampoco se va al extremo De que ser demasiado sangrienta O demasiado fuerte para un niño Es como que un niño puede estar en la sala Exacto Y quizás no entienda algunas partes Como nosotros Que en la sala que estábamos Había una nena preguntándome Sí literal Claro O sus adolescentes O pre-adolescentes Y siento que como que Es una audiencia Que se movió bastante Para esa película Que sí que esta película Estaba lleno de Familia Eso allí Y esta película lleva ya como Yo siento que ya están a punto de quitarla Lleva un montón de energía Sí pues este Lleva como un mes en el cine Sí Yo siento que la semana que viene Ya la viene Cumple... No, cumplemé Si sigue llenándose la sala Como se llenó hoy No sé, vamos a ver Si llega a llenarse la sala constantemente De la misma forma que se llenó hoy Habiendo pasado ya cuatro semanas Desde que salió la película Yo siento que todavía pueden dejarla Tienes buen rating Ok A mí me encantó Y amigos porque Nosotros sabemos cosas japonés Y cosas así Pero como que chino Era súper lindo Se veía bien artsy y todo Me gustaba mucho Es un detalle que Tenía la vibra asiática En esta película Pero era asiática china ¿Verdad? O sea mitología Sí, exacto Tradición chino Además del lenguaje también También habló Mandarín al principio Ajá Sí Creo que era mandarin El punto es que nosotros Usualmente estamos acostumbrados O sea Arian y yo estamos acostumbrados A ver películas y series Asiáticas Sí Pero más japonés Exacto ¿Verdad? Exacto Y tú También algo coreano Sí Porque tú has visto Un par de series Y películas coreanas Más que yo por ejemplo ¿Verdad? Pero tampoco es que Es lo más que me enfoca ¿Verdad? Pero chino Rarely Aunque esta película Por más que sea No es una película china Es una película De Estados Unidos Pero hablan Algunos personajes Hablan Casi todos los personajes principales Hablan chino Muchos de la película Es en chino O sea Porque ellos como que se hablan Entre sí chino Pero también en inglés Es como que alternan los dos idiomas Es un mix Y me gustó muchísimo eso Porque obviamente Te ponen los subtítulos O sea uno sabe que Que es lo que están diciendo Pero que Se sentía bien fluido Las conversaciones Entre chino Inglés No de momento No se sentía como que De momento uno como que Espera te están cambiando de idioma Es como nosotros Cuando hablamos Spanglish Ajá Exacto Así yo la sentía La película era como un Spanglish O sea el español inglés mezclado Pero con chino Exacto Hablaban chino Decían alguna frase en chino Los subtítulos eran en español Y yo lo leí y lo entendí súper bien Sí, sí, claro Se entendía Pero que eso es algo interesante Porque ajá Eso es otro detalle Que esto no es No es un spoiler El principal Shang-Chi Es el nombre del principal principal Por decir así El protagonista Que está en la crátula Ajá Él este Es de China Vamos a decir que Tradicionalmente no Originalmente Él, ok Ajá Nació allá Exacto Pero Pasó algo Pasó algo Se fue para Estados Unidos Joven ¿Dónde fue? Pasó California Pasó un par de años en Estados Unidos Obviamente sabía hablar inglés Y entonces Es lo mismo que Le pasa a mucha gente Que tiene dos idiomas Que hablan como que Los dos idiomas Básicamente Que una de las cosas Que nos sucede a nosotros Todo el tiempo Que ajá Es como que nosotros Pues vivimos en Puerto Rico Hablamos español Pero sabemos inglés Ya sea porque Puerto Rico Pues es territorio estadounidense O en el televisor Desde chiquitos Habían los dos canales Español y inglés Literal En mi caso yo viví en Estados Unidos Cuando chiquito Pero tú viajabas En Estados Unidos Desde siempre Eso es como que El punto es eso De culturas Mezclándose Idiomas Mezclándose Y haciendo otro lenguaje O otro idioma Que en realidad Una mezcla de dos Y esta película Lo hizo excelente Brutal Me encantó Y no es que uno De nuevo No es que uno se siente perdido De qué están diciendo Qué pasó Basically Después que tú estés pendiente A los subtítulos Si es que de momento Hay subtítulos Ya está Literal Así que Qué rating tú le das a esto Antes de ¿Puedo ver la carátula? Like la foto Quiero verla Ah espérate Me encantó Like los personajes Todos eran bien unique Y la música Qué música Tan linda Tenía Si La música te mantenía ahí Hooked Super cool Este es el Personaje principal Me gustó como actuó Super brutal Si Esta es la carátula En realidad yo le doy Un Nueve Yo también Un nueve Esteban es un nueve Son nueve Literalmente ahora No llevamos nada de que la vimos Ah no tengo reloj ¿Es qué? No reloj Que lo hiciste así yo Son las nueve Son las nueve Y le damos un nueve a esta película Ah perfecto Perfecto Sincronístico Si Yeah yeah Y en realidad Like Puedes Este podcast sale este domingo ¿Verdad? Hoy es viernes El domingo Que si lo estás viendo el mismo día que salió Pues A fuego Hace Dos días Atrás La estuvimos viendo Yeah Eso Lo más seguro todavía está en el cine Se supone Así que Si tienes el chance Porque todavía Tienes que verla en el cine Si tienen que verla O sea Vale la pena verla en el cine Yo diría En vez de Esperar A que salga No Es worth it verla en el cine Porque como que El audio Es diferente Y por más que sea Big screen Es como que tú ves los colores súper vivos Ajá A menos que tenga Un setup bien brutal Pero Y con todo eso vas a tener que esperar Verdad Así que por más que sea Nosotros no queríamos esperar No Vamos a verla en el cine Vamos a verla Si no tenemos que esperar Lo más seguro Pero a la misma vez Yo últimamente Las películas están saliendo bastante rápido Porque Antes cuando Había que esperar las que salieran En blu-ray o en DVD Yo me acuerdo que A veces pasaban meses Antes de que saliera la película Después que estaba en el cine No años Pero a veces se tardaban meses A que saliera en DVD Entiendo Pero ahora que están online Como que en Amazon Y que se yo Exacto O en iTunes Que la venden Y tú la puedes literalmente No es como que en Netflix En Netflix Pero maybe en Marvel Maybe la ponen en como que en Disney Disney Plus Quizá Es verdad Y ahí donde lo hacen release first Así que Terminamos con ese ching 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 Si Con ching ching De verdad que Ve y tú podrás ponerla un poquito más bajita Si Pero la otra vez la bajamos demasiado Si Literalmente estamos aquí Pimpiados Si es que No sé por qué Este ojo me molesta Y que reflejo That's why I need new glasses Ya vienen por ahí Viene un par de los glasses Ok Que vamos a hablar next Voy a bajar el brightness un poco Porque me di cuenta también Que el brightness me está haciendo Shiny Super classy Si Es verdad Yo me di cuenta Pero no sé si yo también me veía así No, tú te veías normal Porque no te estaba dando la pantalla De la laptop Entiendo Ok Yo tengo un problema con calor y fríos Yo voy a hacer así Y me voy a arropar así Muy bien Cuéntame Que vamos a hablar después Vamos a pasar a la segunda película Que queremos hablar La primera Definitivamente Era una película de acción Si Si Y me tenía a veces La que estábamos hablando anteriormente Chanchi Chanchi me tenía A veces como que no podía ni mirar De la atención Como que te hacía build up A un nivel Que tú como que si miro Me da ansiedad Si Yo Ajá Es que yo sabía que Por el trailer nada más Yo sabía que Iba a hacer una película así de acción Y Usualmente las películas de Marvel De superhéroe Son de acción Y yo dije Hoy nos toca grabar el episodio De acción De acción Así que perfecto Vamos a ir al cine Antes de grabar Literal Queríamos que verla Yo llevaba diciendo Toda la serie Full Yo también la quería ver Simplemente como que nos habíamos sacado el día Y me gustó Fue sincronístico Sí La otra película La otra película De la que queríamos hablar Es una que hablamos De ya El episodio pasado Si no me equivoco El episodio pasado Fue el de Marvel Ya Después de 5 Ya pasaron 5 El de Marvel El de DC Mejor dicho Fue el pasado Exacto Yo dije Marvel Sí Ok El de DC que fue el pasado Que fue el 5 Hablamos de esta película Y entonces estaba diciendo Que después de 5 episodios Ya como que Vamos para 6 Se estaba volviendo Un blur En el sentido de Que episodio fue Que hablamos cada cosa Si es verdad Uno se empieza a olvidar Que fue lo que hablamos Yo tengo mi libreta No he escrito el de Hoy no escribí nada Tengo que escribirlo Para que esté ahí conmemorado Usualmente Sí En verdad Puedes escribirlo después Pero usualmente Cuando tú Tiras muchas notas Y que se yo Es que tenemos el día completo Para prepararnos Y Hasta yo mismo Nos preparamos como que Hasta ahora Ajá Hasta yo mismo usualmente Me tiro como que Unas notas De las cosas Con animaciones En el podcast Ajá Súper elaboradas Un montón de información Y en esta pues obligada Tengo los títulos De las películas Que queremos hablar Y eso Pero No pude agregar tanta información Porque en verdad Hoy hemos tenido un día Hectic Pero muy productivo Muy productivo Y seguimos activos también Salud Salud Yo creo que fue el té El té te dio energía Maybe De verdad Es como que tengo frío Pero tengo calor Se te paran unos pelitos Aquí Déjame ir Ya está No sé cómo sentirme ¿Quieres ponerte otra camisa? Que sea un poco más Como que Luz Sí Que tengo calor Y tengo frío Dale Puedo ir a cambiarte Podemos hacer Pero Yo siento que Está muy exposed Puede ser Pero Pausa Que me ve ¿Puedo usar? ¿Puedo usar? Y puedo empezar de nuevo Sí Ok, vamos a dejar un break Un break no Be right back Mamabel Y estamos de nuevo Y estamos de nuevo Y estamos de nuevo Se ve Perfecto Estamos chidos Dejame ponerme mi espejo Pa 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 Verme un poquito más profesional Estamos ready Vamos pa Volvimos Volvimos Estamos aquí Llegamos Ari está un poquito Más cómoda Por si es que Acabamos de llegar del cine Y yo No me va a cambiar Pero No Sí Estábamos en En otro flow Yo me cambié los pantalones Yo fui con esta camisa Pero Tú viste cozy Y yo fui ahí Fabulous Perfecto Let's do this Vamos pa la próxima La La Próxima película Que queremos hablar Es Zack Snyder's Justice League Que estábamos hablando de ella En el episode 5 En el 5 En el episodio número 5 Este que está aquí Voy a hacer Pin Pin Ese episodio Estuvimos hablando de esta película Que es una película De Justice League De superhéroes Si no saben que El Justice League Es básicamente un grupo de superhéroes Donde está Batman Está Superman Está Wonder Woman Está Varía Depende si es como que En películas O en cómica O en series de muñequitos Pero en esta específicamente Además de eso que mencioné Estaba Cyborg Estaba Flash Me gustó mucho esos dos personajes Que Aquaman estaba También Que él actúa super bien Jason Momoa Si Jason Momoa Era Aquaman En esta película Y el punto es que La vimos No la habíamos visto Si No es nueva Salió si no me equivoco El año pasado 2020 Ok O a principios de este año Algo así Y es No vamos a entrar en muchos detalles De que es la película Y que se yo De eso hablamos En el episodio pasado Verdad Porque el punto es que Ya tocamos bastante De que era esa película Y por qué existe Estuvo bien buena El punto es que La vimos Zack Snyder's Justice League Es una recreación Un remake Sí Básicamente hicieron Lo que originalmente El director de esa película Quería hacer con Justice League O sea la película Que salió de Justice League Pasada No esta última De Zack Snyder O sea Las dos fueron de Zack Snyder Pero él Ajá Pudo sacar esta Como él la quería sacar La original La cortaron muchísimo El estudio Que se yo Y no fue lo que El director Su visión La original El punto es que Lo pudo hacer con esta Le quedó bien Le quedó brutal Algo súper raro De esta película Y es que se siente más artsy Eso es algo que me gusta Como le dieron El Creative freedom Creative freedom Verdad Ajá Exacto La libertad La libertad creativa Para hacer con esa película Lo que él Quería hacer Me diera la gana Basically Su visión original De verdad que Se siente así Y me gusta que fue Un poquito Un poquito Hasta más oscuro Más dark Como que los temas Es verdad Yo siento que fue Como que un poquito más harsh In your face Como que Bam Lo que pasa es que Esto está sucediendo Ajá La primera versión de Justice League También era más corta Esta película Duró cuatro horas Que eso es un detalle La película es súper larga Duró pal Dos detalles Que son Para mí Resaltaron mucho De esta película O sea Así superficialmente Sin hablar de la historia Específicamente Es que duró cuatro horas Eso no es nada de común En las películas Sí Y las dimensiones En vez de ser dieciséis nueve O sea A lo largo Ajá Exacto En vez de ser diecinueve Veinte por die ochenta Que en HD Normalmente La resolución Que son dieciséis nueve Era cuatro o tres Ok Que significa esto En lenguaje común Yeah Que en vez de ser Ancho Como un flat screen normal Las películas Como son ahora mismo En el cine por ejemplo Exacto Era más cuadradita Como eran los televisores Antes Exacto Exacto Que las películas Y las series Y pues whatever Ajá Lo que daban En el televisor Era cuadrado Y ahora sí Siento que eso le dio Un toque bien creativo Slash Bien artístico Yo sentía que Como que Verlo así Era another experience Completamente Y lo que pasa es que Eso fue una decisión Que tomó Zack Snyder Deliberadamente O sea Fue a propósito No fue simplemente Por no hacerlo guay Porque Por ejemplo Tú sabes que cuando Uno ve un video En TikTok En Instagram No se siente igual O tú ves un story No se siente Lo mismo Que cuando tú ves Un video En un televisor O en YouTube En la computadora No es que uno sea mejor Que el otro Pero el punto es que El vibe La vibra de O sea Cómo tú sientes cuando Cómo tú te sientes O cómo tú sientes El contenido Cuando estás consumiéndolo De una forma O de otra Es diferente Por la razón Que él escogió Que fuera más cuadrado Es porque Hace que Los personajes principales O el personaje Que están enfocando En la escena Resalte más Y se va más importante Sí Y es verdad Y es real Súper real Yo digo Por ejemplo Llegó Batman ¿Verdad? O está de momento El villano principal Es que iba a decir cosas Pero no quiero decir spoilers Sí, mucho Ajá Pero el punto es que Y tú lo ves ahí O... Vamos a quedarnos con Batman Y sale Batman Y como no hay Mucho espacio Espacio En la imagen Perdido Si fuera ancho La imagen 16-9 Estaba Batman En el medio Y acá y acá Había un montón de cosas Que... Están pasando Exacto Del punto principal Cuando es cuadrado Es fuerza más A que sea persona Literal Yo siento que lo estaba mirando A los ojos Y en una escena Una escena que me acuerdo Hasta ahora mismo De Aquaman específicamente Ah Cuando está en el storm En el agua Y salva el tipo del bote Que esto es el principio Pero eso se ve brutal Que de momento él sale Y se ve en el bote El punto es que esa escena Por ejemplo Al ser cuadrada Se ve él como que así alto Literal El agua se ve brutal Como un héroe Así Pero si fuera ancha Se perdía El detalle es que Ok, estaba él en el medio Y se veía como un héroe Y que se yo Pero alrededor De un montón de agua Literal Y es de la esencia De que quiere enfocarse La imagen Y cuando enseñaron La persona que se está abogando Es como que el fear Que tenía Se veía brutal Se sentía impersonal Simplemente por el hecho De que la imagen Era cuadrada En vez de ancha Sí Así que Le doy a esa Un 8.5 Sí Estuvo muy buena Sí, también Me dio un poquito de miedo Y duró mucho Pero la vimos Ok, eso Voy a hablar de El tiempo que duró Porque a mí me gustó eso Pero a la misma vez Hizo que fuera Difícil de verla La vimos completa Pero el punto es que Entre medio paramos Como tres veces A ir a la cocina A comer A hacer otra cosa Literal Pero la película duraba Cuatro horas Pero nos tomó Como seis Verla completa Entre los tops Que tuvimos que coger Literal Porque literalmente No podíamos quedarnos ahí sentados Cuatro horas Nos dolía todo Solo como que ya Vino la película Los ojos Así que si vas a verla Saca una tarde O una mañana Completa Completa Para ver la película Y así te la puedes disfrutar Literal Y si de momento tienes que darle pausa Y a fuego Es que también le dábamos para atrás Para entender algunas cosas Que como que no entendíamos bien No le dimos mucho para atrás No, no mucho Pero sí Sí le dimos dos o tres veces para atrás Como que para escuchar algo de nuevo Y qué sigo Pero tampoco fue que le estábamos dando No, todo el tiempo No, pelá, pelá Que no siento que eso Más que nada fueron los breaks Lo que hizo Lo que hizo que Sí, fuera a matar Ajá, sí, es verdad Ok, pero el detalle Lo del tiempo Eso hizo que Fuera un poco más Difícil de ver la completa corrida Pero A la misma vez Le dio tiempo A la película De exponerte O de presentarte A cada uno de los personajes Literal Eso vivió De una forma más completa Yo iba a mencionar Los personajes Era como una historia de su vida Que tú llevabas siguiendo Un montón Exacto Así se sentía Exacto Y pudieron dar suficiente backstory O sea, historia para cada uno Brutal Para que pudiera sentir como que Ok, conozco al grupo Conozco al Justice League Sé quiénes son Sé quiénes son Y sé por qué están haciendo Lo que están haciendo Y por qué se están uniendo Por decirlo así Y básicamente anteriormente Exacto Por qué se están uniendo Y anteriormente han salido Otras películas O sea, hubieron películas O sea, hubieron películas Antes de esa de Justice League Hablando sobre Wonder Woman Hablando sobre Batman Ya Hablando sobre Superman Pero No así Yo siento El punto es que Es sorprendente que En una sola película Aunque duró cuatro horas Esta vez Pudieron capturar la historia De todos ellos Y se podía entender Quién era el personaje Y salieron hasta Otros personajes El que era verde Que era un marciano Ajá Que es como que Es un kind of En verdad Whatever, eso lo voy a dejar fluir Eso es como un spoiler Pero no un spoiler Porque yo creo que En la primera no apareció No Y es como que un easter egg Un surprise Pero whatever Ajá, el punto es que Salieron personajes Y como que hasta le dieron Screen time necesario Y como que dejaron saber Que maybe Veremos más De su trabajo Yo espero Yo espero que Es que también Es dark pero me gustó Escuché Que Ya Esa historia De DC Terminó Y básicamente Las películas que van a ser nuevas De DC Va a empezar como que Una nueva generación Ok, entiendo Es como la de Marvel Esta de Shang-Chi Y otras Que han salido Las dos Las últimas dos O tres Que han salido de Marvel Esta otra generación De películas En el sentido de que Ya no se conecta a lo de La Avengers Entiendo Eso ya Se acabó esa historia Ese mundo Ahora está empezando como que De nuevo de cero Otro mundo De Marvel Eso es interesante Y pueden hacer de nuevo Recreate Otras películas Que ya han pasado Como que Pueden hacer Spiderman de nuevo Por ejemplo Y es como que Otra historia Pero es como que Están tocando otras cosas Pero están enfocándose En otros superhéroes Que no habían tocado anteriormente Como que Es que también están tratando De expandir La diversidad En los superhéroes Brutal Si Como esta Como esta Lo supo hacer Shang-Chi Que es un superhéroe Vamos a decir de Marvel Que no es tan famoso como Spiderman No Exacto Yo nunca había escuchado de él Hasta ahora Que sea Asian Es bien interesante Porque también da ese aspecto De esa cultura Si Pero Otro ejemplo de eso De como Marvel Está poco a poco Añadiendo diversidad A Marvel A diversidad A la A historia A la dinámica Porque Ok de nuevo Todas estas cosas existen ya No es que sean nuevas Pero el punto es que La están presentando en películas Digitalizadas Bien bellas Exacto No en cómica Porque en cómica Básicamente es como decir manga Cuanta gente de verdad lee manga Y sabes Poca Hay Y existe su fan base fuerte Pero es poca En películas muchas personas Lo pueden Apreciar Otro ejemplo de eso es Black Panther ¿Verdad? Que Black Panther es un superhéroe Que existe hace tiempo En las cómicas Pero nunca había tenido Una película así Tan grande Y ahora es bien grande Por lo que veo Exacto Spiderman en la animada Que el principal es Miles Morales ¿Verdad? Que es latino Que eso está cool en realidad Eso me gusta Que están añadiendo como que Más perspectivas Diferentes Me encanta No todo es como que Es que Ajá Spiderman O X-Men Aunque en X-Men Eran bastante variados Eso me gusta Anyway El punto es que ajá Me gustan las películas A mí también Y siento que Vienen más de Marvels Que son ese estilo también Pero volviendo a DC Sí Que era la de Justice League Sí Nos gustó mucho 8.5 Sí No voy a entrar mucho En la historia Porque pues ya eso Lo hablamos la última vez Y no quiero dar spoilers Me gustó mucho El hecho de que fuera más cuadrada Me gustó el hecho De que fuera larga Y los efectos Estaban brutales también Los efectos Bien brutales Porque eso es otra también Es otro detalle Que usaron muchas De las mismas escenas Sí Que usaron en las películas Anteriores Pero acuérdense de que Esas escenas son Muchas veces Green screen Sí En esta película Usaron muchas De las mismas escenas Pero básicamente Hicieron Recrear Lo que estaba pasando Atrás Y hicieron que se viera Mucho más guau Ahora Y algo que yo me acuerdo Literalmente De la primera versión De Justice League Cuando se vio en el cine Es que Yo dije como que Yo no No pude Entender Lo que estaba pasando Hasta cierto punto En el sentido de que Porque ellos están uniendo Tan rápido Y todo está pasando Tan rápido Y porque ya están peleando Y porque ganan Me entiendes Yo la sentía apurada La primera De verdad Yo la sentía apurada Y me acuerdo Yo como que Ok, entendí lo que pasó Pero por qué Exacto Por qué pasó Fue todo como que Sí, estamos aquí Llegamos Ganamos Y yo como que ok Y la historia La entendí Porque la historia Es básicamente lo mismo La historia Fue básicamente lo mismo El punto es que no Es que una historia Como que tiene el build up Y después el El final es como que El release Como de wow Es cierto Pero esta lo hizo Súper bien Ajá Exacto Esta lo ha sido súper bien Así que 8.5 y 8.5 Ya bebé Entonces Vamos a hablar de eso Lo otro que Quería hablar Era Ya no son Esos básicamente Las dos películas Que quería hablar O que quería tocar En este episodio Que hemos visto recientemente Literalmente En esta semana Porque vimos estas películas Sí Lo próximo es Trailers O películas Que van A salir A salir Exacto Todas estas películas Trailers in Películas que van a salir Exacto Ninguna de estas ha salido Todas van a salir Soon Exacto Próximamente Van a estar saliendo Ya Y queremos verlas O por lo menos nos interesa Claro Vimos ya los Trailers in Están bien buenos Son cuatro películas Esta No Esta es la que vimos Esta es la que Ok Sale un montón de famosos bien No Esa es esta Pero primero vamos a hablar De esta Army of the dead Es una película de zombies Que Zack Snyder ¿Verdad? Que por eso quería hablar de ella Después de Justice League Que es el mismo director De la que estábamos hablando Ahora mismo Ahora mismo Zack Snyder está haciendo Una película con Netflix Que se llama Army of the dead Es de zombies Pero es una película Que tuviste el trailer Es como que es acción Es R Va a tener sangre Y todo eso Cosas de zombies Casi siempre Va a ser tema más adulto Pero lo que me gusta A mí no me gustan Las series de zombies Las películas de zombies Que se van más como que En el vibe de terror Horror O tragedia Hacerte sentir como Si Exacto Hasta Walking Dead mismo No es que sea horror Es como que te tratas De asustarlo Trata de hacerte sentir triste Y te apega a los characters Es verdad Y decimos no Y luego te los mata Y te los mata Ajá Eso a mí no me gusta Esas de zombies así Verdad Pero Las que son como por ejemplo Zombieland Esas bien buenas A mí me gustó un montón A mí me gustó mucho también Porque esas más como que Zombies Pero caos Y están como que Relajándose La vida Vacilándose Lo que está pasando Es como que Ver que caramba Que podemos hacer Anarchy Y esta se siente parecido Y esta Viendo el trailer The army of the dead Pueden buscar el trailer Y van a entender Lo que estamos diciendo Si Se siente la vibra Bien parecida A esa vibra De Zombieland Si bastante Layback Chill Pero también hay acción Pero la acción está No es que Si si no se ve lacking No Y es Netflix original Si Va a ser un Netflix original Basado en eso Me imagino que va a estar buena Si por lo menos La producción Si Hay que ver la historia Exacto Porque la historia ya hay A menos que no tenga una historia Con Perse Y es como que Zombie Apocalypse Lo busque Y la historia Se ve bastante Como que Superficial Parece que Vamos a ver Cuanto entra la historia Pero por lo menos En el summary Lo que dice el plot summary O sea La abreviación La abreviación De lo que va a pasar Es que Hay un zombie outbreak En Las Vegas Y un grupo de mercenarios O sea Un grupo de personas así Como que Estaban pediados Que se yo Eh Entran a una zona De quarantine O sea Parece que los zombies Están en una área Que no puede estar la gente O sea Un quarantine area En Las Vegas En Las Vegas Para Hacer un jackpot gigante Algo así Ok Afuero O Pull off an impossible heist O sea Ajá Quieren como que Robarse un montón de dinero O ganarse un montón de dinero O Recoger un montón de dinero Algo así De algún sitio en Las Vegas Y están dispuestos Parece que arriesgar Subir a los zombies Ajá Por lograr eso Perfecto Ok Porque no hay nadie como que protegiéndolo Por lo menos Eso es lo que entiendo Por el trailer Y por lo que dice Eh El summary de esta película Cuando te pones a buscar No Eso no me da muchísimo contexto A mi tampoco Pero Entiendo Siento que Si va a estar bueno como quiera Si Me atrevo a darle chance De ver Un episodio O una película Una película Pues me atrevo a chance De verla Si creo que Por lo que veo una película Ok Así que una que va a salir No se fíjate Me gustaría saber Este Cuando sale específicamente No habrá salido ya A ver Release date No No creo que haya salido Para mi que va a salir soon May 21 2021 Ah Esta película Ya salió Durísimo Ah pues a fuego Es que yo cuando Lleva tiempo A mi me salió el trailer De esta Y decía coming soon El trailer Déjame ver eso Pero pues parece que el trailer era viejo A fuego Eso yo quiero ver eso ¿Qué cosa es esto? Eso La carátula Si Duro pues me atrevo a verla Same Army of the dead Y Ahora que veo la carátula Me acuerdo como verla bien Como que me acuerdo verlo visto Netflix Verdad A fuego Y yo que como que Va a salir Soon Y yo Pero mejor todavía A fuego Se puede ver ya Ok Y vimos el trailer Ajá Ya sabemos más o menos lo que va a pasar Duro Esa es la que sale en un montón de famosos Esta esta Estoy loco de que salga Esta estoy casi seguro de que no ha salido Release Porque ya lo hubiera visto Y es de Netflix Netflix está on fire Tiene también Que me encantó Que lo vi Squid Game Wow Ajá si hablando de serie coreana Exacto Es coreana Pero tiene acción Mucha acción Ajá Yo diría que es como un thriller Si Más bien Yo no la vi completa Yo vi como que parte de episodios Que Ari estaba viendo Y que se yo Y se ve interesante Se ve interesante A mí usualmente no me gusta mucho O sea Eso No soy de ver esas series así Que son como death games Y que se yo Pero a mí me gusta Y como que Entiendo Porque a la gente le gusta Y a la misma vez Estaba súper bien producida Y Netflix Estaba buena Es súper artsy Hasta la película de Witcher Es como que ese flow Es como que tienen ese Perdón Tienen ese estilo de irse con el arte bien Ajá All out Y yo siento que muchas de sus series originales Son así Si Las de Netflix Si es que tiene un equipo ahí de producción brutal Literal Pues ajá La otra película que queríamos ver Cuando sale O que queremos ver De la que queríamos hablar Es Don't Look Up Esto es un comedy disaster movie Y por lo que vemos en realidad es como que acción En el sentido de que Sí Va a pasar algo malo Y entonces hay un montón de gente como que tratando de solucionar eso Antes de que suceda Ajá Y ahora entramos a detalle un poco más en la historia Que busqué un poco y sé Entiendo más o menos Ok Exacto ¿Cuándo sale ese? Sale en diciembre 10, 2021 O sea 2021 Este año En diciembre 10 Ok A fuego Así que no falta tanto Porque salga Full Explícame eso Que dijiste que Ok Voy a leer en inglés el summary Ok Para que entiendan más o menos lo que es Me gusta el summary porque es bien to the point Y no habla mucho Y siento que entiendo lo que va a pasar Two low level astronomers Must go on a giant media tour To warn mankind of an approaching comet That will destroy planet earth That's basically it Ok Ok ¿Entiendes? Y cuando tú ves el trailer entiendes el desespero de ellos De ellos Es verdad Como que es lo que va a pasar Y la gente parece que no le está haciendo caso Algo así Exacto Ok ¿Cuál es el big deal de esta película? Que los actores son Leonardo DiCaprio Sale Ariana Grande Sale Ariana Grande Sale Sale ¿Cómo se llama? Jonah Hill Sale Ha cambiado un montón en esa película Yo lo vi yo Sale Jennifer Lawrence También En realidad Hay un montón de characters en esta Cate Blanchett Esta Ella actúa brutal Meryl Streep sale También Kid Cudi sale En realidad Esta película Ron Perlman Ron Perlman En verdad muchos actores que son actores de nombre Bien y ya reconocido O sea que todos ustedes han visto en alguna película u otra Y los conocen Quizás no los conocen por nombre Pero el punto es que busquen el trailer Don't look up en Netflix Sale en diciembre Ya saben Diciembre 10 Se ve medio graciosa El trailer se ve buenisimo Y se ve funny That's the point Eso es lo que más me gusta Porque a mi me encantan las películas de comedia Pero está como que Y tiene otro contexto también Porque está pasando algo bien grande Exacto No se ve como un goofy comedy así como que Pointless Pointless No es verdad Es como que hay un punto Y los actores son Buenisimo Ya yo vi el trailer y me reí imagínate Ajá De ver el trailer Literalmente Ok La otra Esta no sé cómo me siento al respecto de ella Me perdí un poco en el trailer ¿Puedo decir eso? The Matrix Resurrections Es una película que va a salir de Netflix De Netflix Estoy De Matrix Mezclando las palabras Una película The Matrix Que va a salir nueva Se llama The Matrix Resurrections No va a salir en Netflix No Esa no Es una película normal Va a salir en el cine La fecha Déjame ver Lo que es The Matrix Resurrections date Diciembre 22 Mucho en diciembre oye La otra era diciembre 10 Ok Diciembre 10 And Don't Look Up Y The Matrix 4 Diciembre 22 The Matrix 4 O The Matrix Resurrections Ok En realidad Nosotros llegamos a ver las primeras Las primeras 3 Las primeras 3 Y nos gustaron más las primeras 2 Si Es como que La peli The Matrix mientras iba pasando las películas Iban bajando la calidad Y como que estaba Era medio pointless Muchas de las cosas Es como que trataron de expandir O extender la historia Más de lo necesario Y no nos tenían que hacerlo Vamos a ver que pasa con esta Como que va a ser un remake Va a ser No se puede ser Espero que sea buena La quiero ver Claro Ya que vimos las primeras 3 Y se ve todavía bastante Como que Keanu Reeves Con ese personaje de él Bien único Para ese tipo de películas Eso me llama mucho la atención Me gusta mucho como él actúa Eso me llama mucho la atención En tanto así la historia Si Todavía estoy un poco confundida Es algo cool de esta El trailer era bien largo Que va a seguir siendo Keanu Reeves Sí El personaje principal O sea el mismo actor De las primeras 3 El primero Neo El de Matrix Keanu Reeves Sí Va a ser Su mismo personaje Sí va a llegar Va a llegar el personaje Exacto Eso es algo cool Que lo mantienen igual Esto va a ser una película Que una secuela Directa a la anterior No es como un remake No es algo Y se siente así El trailer Se sentía así Y él está mayor Porque obviamente Keanu Reeves Está mayor Pero el punto es que Por lo que se ve en el trailer Han pasado varios años Desde que sucedió lo de Matrix O sea de las primeras películas Pero de nuevo por alguna razón Está entrando al mundo ese de Matrix Sí Y para mí que ese es el punto de la película Como que por qué de nuevo está entrando a ese mundo A eso Que es lo que está pasando Exacto Será como que A propósito O sea él quiere entrar de nuevo por alguna razón Maybe Pero literalmente El trailer No da mucho contexto No dice Más bien es el misterio en el trailer Y me gusta que el trailer como que no ha hablado mucho Es como que te tiene en misterio Literal Sí Está cool Es que no sé No sé No sé No sabemos mucho todavía No estoy Pompeándome muchísimo por esa película Porque las últimas que salieron de Matrix Era como que ya no estaban tan buenas Estábamos tristes Pero me gustaría que fuera tan buena como la primera La primera a mí me gustó muchísimo Para verla en el cine Para la misma Matrix es algo raro para mí No todo el mundo Es una serie rara En el sentido de que la más que me gustó es la primera Sí Pero tú no puedes ver nada más que la primera Tienes que ver todas Tienes que ver las tres para entender el contexto completo de lo que está pasando Sí Si no es como que no tienes closure Es como que ok Está ahí en el limbo El intro Pero el intro es el mejor Sí, verdad Eso es lo raro Espero que esta como que pues Pero Por lo que veo ese es su theme Su theme es ser así Sí Y es un clásico Es como que por más que sea a la misma vez Vale la pena ver Por lo menos yo estoy hablando de las primeras De las anteriores Porque es una película que Hace Tantas personas O tanta gente O tantos medios Hacen referencia a ella Por el concepto de lo que era Ahora mismo todo el mundo sabe Y ahora eso es Como que We're in the matrix O como que It's like a matrix ¿Verdad? Ya todo el mundo sabe lo que significa un matrix Básicamente O como que estar en un matrix O salir de un matrix Tener inconsciencia de que Ajá Verdad O sea estar inconsciencia de que uno está en un matrix O sea por esa película No es que ese concepto se lo inventó esa película Pero le dio shape Pero es una película Que lo comercializó Exacto Lo presentó de una forma Que básicamente Sí Millones de personas Podrían entender El concepto de que Un matrix Que eso Literal Así que por eso esa película es tan Clásica Por más que sea me gusta Sí Es una franquicia de películas Que me gusta Pero me llama la atención más La próxima Dune Dune De Warner Brothers Ajá Pero la película se llama Dune nada más Dune Ajá El estudio que la va a producir O que la está produciendo Es Warner Brothers Esta película Vamos a ver Dune Quiero ver cuándo va a salir La vi en el cine anunciada hoy Release date Sí, ¿verdad? La vimos Un poster Un poster No vimos el Trader No Octubre 22 Soon Sale el beck que viene Esa sí que me... Duro Y sale el mismo actor que estábamos hablando de la película anterior Timothy... Timothy Charlemagne 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 Timothy Charlemagne Y Zendaya Y Zendaya Y Zendaya Mira Jason Mamoa también Duro Duro Padre personaje Ellos ya no sé quiénes son Sí, en realidad los nombres más grandes de esta serie No, no sé quiénes son O de esta película mejor dicho para mí Son ellos Timothy Charlemagne Y Rebeca... Zendaya No sé quién es Rebeca Ferguson yo la he visto Sí, sí Jason Mamoa obviamente Rebeca Ferguson yo la he visto en otras series Mira ahí dice Pero mira The Greatest Showman lo aseguro de ahí que yo la conozco The Greatest Showman, Mission Impossible Bastante películas de acción yo diría Sí, Men in Black No la conozco mucho pero a fuego Los actores están buenos Sé quién es No sé cuál Sí Y es básicamente Por lo que leí en el summary Es de... Miren un momentito Déjame decirle a Alejandro Que no siga Porque Se pone la puerta ahí Yo lo vi ahí Con la papita La sombrita Es como que déjenme entrar No Literal Ok ¿De qué se trata esta película? Abdul ¿De qué se trata? Dice que es De un joven Brillante Y Gifted O sea tiene Talento O tiene talento O tiene algo especial Y por alguna razón ese joven Es trasladado O viaja A un planeta muy peligroso En el universo Para asegurarse Que su familia Y sus personas Más queridas No Mueran O protegerlos Y tiene que lidiar Contra Fuerzas Malévolas En un conflicto Por tener el control de Cosas malévolas Resources Que esos resources Que esos resources Pueden eliminar toda la existencia De todo Flow Star Wars En realidad está bastante dramático El Sí la descripción La descripción Pero yo vi el trailer Y me da un poquito flow Star Wars Por lo menos el universo El universo Sí Se parece un poco al Star Wars Por lo menos el Tatooine Vamos a decir Ese planeta específicamente Exacto O por lo menos lo que nos enseñó el trailer El trailer Se parece mucho a Tatooine De que es como que un desert planet Y hay un monstruo Así que salen de la arena Y es como que Y la ropa que usan Se parece un poquito La ropa que se ponen Se parece a la ropa que usan en Tatooine De Star Wars Ajá Que se ve cool Se ve interesante La descripción No me motivó mucho No La descripción me sonó bien Bien básica Ajá Es como que Un joven tiene que salvar a su gente La gente que ama De una gente mala Y salvar al planeta De una gente mala Es como que es bastante genérico Dame algo un poquito más específico Sí Pero maybe no quieren hablar mucho De lo que es O quizás simplemente Si yo me pongo a buscar más información Un poco más Ah puede ser Pero ese es el summary Y como que Exacto Debían haber tirado Me gusta el trailer Me gustó Puedo admitirlo El trailer Estuvo interesante Sí Me atrevería a verla Si tiene buenos reviews Exacto Yo esperaría un poco A los reviews De por encima así Exacto Como que el rating que le dan Porque solamente hay dos o tres personas grandes que yo conozco Que saben Sí Pero actúan bien Son más tres voelas Actúan bien Actúan bien Actúan bien Actúan bien Actúan bien Actúan bien Pero para mí que es que va a salir Mira En theaters Y en HBO Max October 22 Y en HBO Max Ok So va a salir a la vez A fuego A fuego Lo más seguro lo vemos en el cine Si es que la vemos Exacto Si no fue HBO Max Sí Pero fue entre estas últimas cuatro películas acá Ok Las últimas películas que hablamos fue Army of the Dead Sí Que pensaba que no había salido y ya salió Ya salió Simplemente no lo había visto Don't Look Up The Matrix Resurrections Y Dune De todas esas películas La más que quiero ver es Don't Look Up Y no ha salido Que es la que sale Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence Jonah Hill Sal de la ciudad por Actors Ajá Y se ve interesante la historia Y se ve graciosa También So Esta es la película que más tengo hype por ver Zack Snyder's Justice League estuvo muy buena Vimos Shang-Chi Estas dos las vimos esta misma semana Buenísima 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 Me gustó más que Justice League No es que se parezcan ni que compitan No Simplemente es como que Las dos películas más recientes que he visto de acción Es Zack Snyder's Justice League y Shang-Chi Y entre las dos me gustó más A mí también A mí también Así que esas son nuestras recomendaciones de películas de acción Para esta semana O sea no todas las pueden ver esta semana Pero el punto es que esas son nuestras recomendaciones esta semana Yeah Quizá la semana que viene tenemos otras recomendaciones Pero el punto es que Ya voy a terminar esta Este streak o esta serie de episodios que hemos hablado bastante ya Como que de películas y de series de superhéroes y de acción Sí Y de diferentes En este episodio número 6 concluimos este tema Sí ya Puede ser que en algún futuro volvamos a él ¿verdad? Pero el punto es que siento que el último fue como que Marvel, DC, películas de acción Chile Podemos hablar de juegos, podemos hablar de otras cosas, otras series Exacto El próximo episodio tenemos par de series de anime que hemos empezado a ver nuevas Y que van a salir Que van a salir y algunas que son viejitas pero nosotros las empezamos ahora No quiero hablar mucho sobre eso Pero que el punto es que O sea no quiero hablar mucho ahora de lo que vamos a estar hablando Pero tenemos más de anime Pero tenemos par de cositas de anime de las que podemos hablar Así que podemos volver al episodio que viene a hablar de anime O denos recomendaciones de cosas Sí también denos recomendaciones para ver, para expandir nuestros horizontes en los temas que podemos tocar Y si tienen recomendaciones de anime De películas de anime, de series, de lo que sea De verdad que si nos recomiendan y no lo hemos visto estamos dispuestos a verlo Y si no nos gusta pues lo paramos de ver Pero si nos gusta podemos terminarlo y podemos hablar de eso Sobre esa serie, esa película aquí y podemos happyarla Así que pendiente al próximo episodio que lo más seguro va a ser de anime Queremos hablar de juegos también Pero lo más seguro es el episodio de juegos, o sea de video games Hay que hacerlo un poquito diferente Exacto, va a ser un poco, va a ser unos cuantos episodios más adelante Me gustaría tener un poco más de context de eso de video games Porque hace tiempito nos jugamos Fuera de tú que estás bien jugando con Genshin Pero también como que hemos jugado otras cosas juntos Exacto, que podemos hablar de varios juegos El punto es que lo más seguro es el de video games no sea el próximo Va a ser unos cuantos más adelante Así que nada, estén pendientes, vamos a estar anunciando todo eso Vamos a estar poniendo videos Vamos a poner clips en las redes sociales Si no nos siguen en las redes sociales Los links están abajo en la descripción Tienen que seguirnos Sí, obligados Aunque sea en Spotify o en iTunes o lo que sea Que ya están viendo en YouTube Yo pongo los links en la descripción Así que síganos en Instagram Ahí usualmente ponemos cosas relacionadas también con lo que vemos Y hablamos en el podcast ¿Verdad? Y yo siento que es donde mejor nos puede seguir porque Twitter, yo tengo Twitter pero no toco muchas cosas del podcast No, es verdad, es mejor Instagram Y además que tú usas también Instagram Facebook lo tenemos pero Facebook es más personal Es como que es familiar No solo Facebook no lo usamos muy social Es más como familiar Exacto Para tener la abuelita Y que la pueden dar like a nuestra foto Claro Algo así Así que síganos en Instagram Suscríbanse en YouTube Sí Presionen la campanita Suscríbete en Spotify Like Suscríbete en iTunes También Suscríbete en Google Podcast También Básicamente Suscríbete en todos lados Para que no te pierdas ni un episodio Para que te asegures que si sale un episodio Te va a salir una notificación por algún lado de que sale un nuevo episodio Si quieren ver la versión visual pueden ir a YouTube De verdad que yo diría que a mí me gusta ver los podcasts usualmente de forma visual Pero no siempre puedo verlos visual Y el feedback que nos han dado muchas personas lo escuchan audio Exacto Es que nosotros mismos También Muchas veces como que nos gustan los podcasts visuales Pero al fin y al cabo terminamos más escuchándolos en Spotify o en iTunes o en Apple Podcasts o qué se yo Depende del podcast que sea Lo que pasa es que nosotros Literal Al igual que grabamos podcasts nosotros escuchamos muchos podcasts Ajá Cada rato Y en YouTube usualmente lo malo es que tú lo pones en YouTube No lo puedes block Y si estás usándolo en el celular no puedes usar otros apps mientras está YouTube A menos que tenga YouTube Pro Ni lo puedes como en el celular para seguir escuchándolo así Exacto So en ese sentido si es que tú lo quieres dejar corriendo y escucharlo ya Spotify o una de estas aplicaciones de Básicamente están todos los podcasts Literal Así que con eso terminamos este episodio Episodio número 6 Espero que lo hayan disfrutado Espero que hayas aprendido de alguna película Sí Que no sabías Que existía O que va a salir O que te hayas enterado de alguna de estas películas que va a salir Que suenan súper cool Sí Y todavía si no has chequeado el trailer pues vayte chequealo Deja el comentario de lo que piensas That's it Sí Hasta la próxima Bye Take la próxima Toc Toc Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.